Te lo dije muy clarito. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. Qué voy a hacer, yo no sé cuándo, qué voy a hacer, yo no sé cuándo, qué voy a hacer, yo soy perdón, qué hora son mi corazón. Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta mala vida. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Tres orazones, mi corazón. Cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Radio Reloj.